Hola, hola, ¿cómo están? Pues por fin, por fin les voy a presentar mis niños amados, mis lipsticks que ya, 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 ya están a la venta en GabySpino.com y aquí están todos los colores, se los voy a presentar, quiero enseñarles color a color para que sepan pues cuáles son mis colores favoritos y los tienen disponibles en GabySpino.com, están hechos con mucho cariño, es un producto que me describen mucho a mí y por supuesto, así como están los colores de la temporada, también están colores que me describen por completo, por ejemplo, este que se llama Moac. Bueno, a lo mejor no lo saben, pero para casi todos los colores o para todos, se puede utilizar un lápiz delineador antes del lipstick, un lápiz delineador para delinear los bordes de los labios neutro, o sea, un color que pegue con todos los colores. Bueno, a menos que se vayan a pintar la boca de rojo, que consiguen fácilmente un delineador rojo, entonces ahí sí se lo delineo con rojo, pero este delineador que voy a usar va a pegar con los siete colores que les voy a mostrar. Así que, veamos. Me encanta este color porque además, cuando te lo pones parece que brillara y que no fuera mate, pero cuando se seca es mate. Y ya, y se ve como si tuvieras la boca así. Ven ahora, ya está mate. Graffiti love. Graffiti love. Graffiti love. Graffiti love. Este color es full moon. Una de las cosas que más me gusta de estos lipsticks es que es una línea mate. Se ve súper lindo porque está muy de moda la piel como con un poquito de brillo, de glow, así como cuando hicimos el video de strobing, ¿se acuerdan? Que es como iluminación con un poco de brillo y la boca se ve bien mate. Entonces, se ve el contraste entre la piel, brillosita, hidratada y con un poco de brillito así como doradito y la boca mate, mate, mate. Este se llama bubblegum. Este es hashtag me. Forever Nude. Forever Nude. Mua. 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 ¿Les gustaron? Yo estoy enamorada de esos siete colores. Gracias, gracias por apoyarme tanto en este proyecto. Déjenme el nombre de su lipstick favorito Cuál es su color favorito Porque vamos a hacer unos premios por ahí Entonces para mandárselos Déjenmelo en gabiespino.com En las redes, en los comentarios de Gaby Espino TV Ahí voy a estar chequeando los pendientes Y suscríbanse Denle click a suscribirse Y automáticamente a su correo electrónico Les va a llegar el videito de la semana Entren a gabiespino.com para que Para que vean mis lipsticks Para que vean todos los colores Y pues que los disfruten mucho Los quiero, gracias por seguirme En las redes, Facebook, Instagram, Twitter Gabiespino TV Gracias por dejar sus comentarios Denle like al video si les gusta Compártanlo y corran la voz Gabiespino.com Nos vemos la próxima semana